No puedo ver atrás de la montaña Y el amanecer ya va a llegar y la noche se marcha Y yo voy liberando mi alma estoy Descifrando el karma hoy Voy cerrando mil heridas hoy Quiero gritar porque hoy puedo hacerlo Quiero olvidar el pasado y dejarlo atrás Quiero vivir, reír y volver a empezar Quiero cantar por los buenos momentos Quiero tenerte conmigo y poder volar Quiero vivir, reír y volver a empezar Quiero volver a Al llegar la luz a la verdad Quiero olvidar el pasado y dejarlo atrás Quiero empezar y volver a empezar Y yo voy liberando el miedo estoy Descifrando el sueño hoy Voy cerrando mil heridas hoy Quiero gritar porque hoy puedo hacerlo Quiero olvidar el pasado y dejarlo atrás Quiero vivir, reír y volver a empezar Quiero cantar por los buenos momentos Quiero tenerte conmigo y poder volar Quiero vivir, reír y volver a empezar Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!